Hola amigos de Barcelona, veis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande, darle una ovación insolvencionadora a estos dos equipazos. Esto ya empieza. Oficionado, dueña parada en el partido. Fantástica el canterero. ¿Qué pasa, Marta? ¿Queréis un caramelo para la garganta? ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Atención! Niña, su 10. ¡Gran testo! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suele para el canterero! ¡Atención! ¡Uno contra uno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gol! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Atención, 1 contra 1! ¡Espentacular en puerta! ¡Sí, es el 2-0! ¡2-0 y balón de fuego! ¡1-0 y balón de fuego! ¡Le estaría esperando para intentar rebotar! ¡Pelota de pasión! ¡Ya esta es gol, 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 gol! ¡No! ¡Regresamos al encuentro! ¡Aquí hay nivel! ¡Ese mayor es del portero! ¡A una! ¡No! 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 ¡Se reanuda el partido! ¡Se reanuda el partido! ¡No! 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 ¡Gracias!